El gobierno nacional a través de la empresa pública Ecuador Estratégico ha invertido 3.4 millones de dólares en obras de desarrollo integral. 3.4 millones de dólares en la parruquia San Gerardo, zona de influencia de un proyecto de dinero en el cual todavía no hemos sacado ni media onza de oro. Y hoy, aquellos que siguen pretendiendo utilizar la inocencia y bondad de nuestra gente con afanes eminentemente lectoreros y pretender lanzar una consulta popular para evitar la explotación minera en lo malaga, quiere tapar el sol con un dedo. No, señor Carlos Pérez, aquí hay un gobierno digno. No, usted puede preguntar lo que quiera, usted puede sacar cuanta pregunta quiera. Y hoy planteo otra pregunta, señor alcalde y compañeros. ¿Acaso no quieren ustedes que el 60% de las regalías de los proyectos mineros se queden en sus territorios? ¿Acaso no queremos que el 60% de las regalías se queden en la patria chica? Señor Pérez, ahí están las recortas de la Junta Popular. Una consulta popular politiquera, una consulta popular que pretende simplemente saciar su validad personal y sus aspiraciones electorales. Ojalá ahora, con la nueva componenda, ojalá ahora con negocio, ojalá le vaya a ir. Porque no lo vi en un de señor Pérez. Espere verlo en el Molde de Río y no lo vi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!